Maestrita Santiago Con firmesa y lealtad Cobijados por un manto De ternura maternal Allá en tu humilde escuelita De Santiago del Estero Da tu vida para entero Para bien de la nación Al cantar bien en recuerdos Primera letra, niñez La señorita maestra Con su inefable querer Maestrita santiagueña Yo te brindo este homenaje Que vas dejando tu vida Allá en lejanos parajes Que trabajas con los niños Brindando todo tu amor Hoy te canto maestrita Con todo mi corazón La vida me llevo lejos Y al brindar mi evocación Siento profunda nostalgia Prendida en el corazón Maestrita santiagueña Para ti va mi canción Para ti va mi canción En mi homenaje sincero Por tu noble vocación Allá en tu humilde escuelita De Santiago del Estero Da tu vida para entero Para bien de la nación Al cantar bien en recuerdos Primera letra, niñez La señorita maestra La señorita maestra Con su inefable querer Que va mi canción La señorita maestra La señorita maestra La señorita maestra Gracias.